Común, fácil de resolver. Después dudé si se había desviado. Se había un roce que había acelerado la pelota. A ver, el sol incidió, jugó el partido. Vamos al sorteo. Rappalini dice, vamos a dejar que el visitante elija. Bueno, dice Armani, elige Kerdos. ¿Qué elegís? Cambiemos de arco. Porque estaban formados, parados, de la manera diferente. Y sin embargo, yo creo que puede ser que el sol lo haya complicado. No, no, no. ¿Puedo decir que no? Fijate la sombra. Hay un poco de sol. Mirá que la pelota viaja. Sí, pero fijate la sombra. Pero en la sombra está Rossi, en la sombra. Pero la pelota cuando va para arriba. No, no, no. Es sombra. Entonces, mal cálculo del arquero. Sí. Mal cálculo del arquero. Mirá las manos donde están. Y ve perfectamente el origen del remate. Porque yo estaba mirando eso y digo, por ahí lo tapa alguien y salió a marcarlo a Julián Álvarez. Pero hay una imagen de atrás del arco. ¿Cómo?